¡Muy buenos días! Bienvenidos a Mi Parque, tu casa, bienvenidos a esa cita que ustedes tienen de lunes a viernes a las 10 de la mañana para que hablemos de bienestar, de vida saludable, para que hablemos de lo bonito que se siente estar aquí vivitos y poder disfrutar de toda la programación que tiene Telemedellín y por supuesto la programación que tiene adentro Mi Parque, tu casa, de 10 a 12. Juanpa, muy guapo y muy deportivo hoy. Guapo no tanto, muy deportivo así. Bueno, aceptémoslo entonces. Es que no, después dicen que no, que no es muy convencido, que es que va, digamos que es semi guapo. Semi guapo, listo, está bien. Mi compañero es semi guapo, no mentira, es muy guapo. Hoy es viernes, está muy lindo, muy hermoso. Yo soy muy deportiva porque ustedes saben que a mí me encanta cuando baila aparte, es uno de los temas que vamos a tener el día de hoy, de yoga, pues poder hacerlo. Entonces me voy a conectar con el chakra que vamos a hablar el día de hoy. Entonces con la profesora Krishna dije, listo, ok, traigo mi mat, mi ropa deportiva y lo voy a intentar. Porque ellos ya me dijeron que iban a hacer unas posturas que dije, oh por Dios, pero nada, ahí está, intentarlo. Genial, más vale intentarlo, más vale arriesgarse, que quedarse uno siempre con la duda como que, ¿qué hubiera pasado si, será que yo si hubiera sido capaz? Pues mi parque tu casa no solo trae el tema yoga, sino una gran variedad de temas sobre bienestar, familia, vida saludable, entre muchos otros de los que vamos a poder aprender juntos y compartir con ustedes. Nosotros aquí en el parque, ustedes allá en sus casas, pero en cualquier momento este parque puede ser de ustedes porque es que este es la casa, esta es la casa de todos. Así que bueno, tenemos yoga, pero yo también vengo con una delicia y es que vamos a aprender sobre unos patacones con diferentes formas y esto es un emprendimiento de aquí, de Medellín. O sea, hecho en Medellín, compra local, entonces tendremos a una emprendedora con esas delicias crocantes. Además que ella nos trae una propuesta, Juanpa, donde dice, bueno, es que si estamos hablando de vida saludable, entonces hay que fritar. No, entonces, ¿cómo queda un patacón realmente crocante si no se ha fritado? Bueno, todo eso lo vamos a ver ahorita, verlo y probarlo. Así es. Bueno, muy bien, y otro de los temas que vamos a tener es, con una doctora vamos a hablar sobre los biopolímeros. Eso a mí no me suena a algo bueno. Pues, es que biopolímero, polímero, pues derivado del petróleo, plástico, bio, eso es una mezcla como rara. Sí, señor, exacto, y esa mezcla rara que usted está diciendo, pues hace muchos años se aplicaba y lastimosamente se sigue aplicando para rellenar ciertos lugares de nuestro cuerpo, como la cola, los labios. Entonces, tenemos que seguir haciendo de alguna forma esos espacios, teniéndolos de educación y decirles por qué. No es simplemente decir un no rotundo, sino el por qué de las cosas y qué puede pasar, cuáles son las consecuencias. Vamos a abordar también ese tema. Le gusta usted escribir, usted en su sección de Vitalmente nos ha invitado mucho a esto, pero el ejercicio de soltar la mano y el lettering, ¿le suena por ahí? El lettering, eso me suena como, será, no, hacer planas. Bueno, yo, pues sí, puede ser, sí, puede ser que sea algunas planas que se hagan, pero precisamente... Pero el lettering, pero creo que esa palabra se está usando mucho y es algo que está como, por así decirlo, muy de moda. Bien, Carolina, una mujer que yo conocí en medio de la pandemia, pues hoy va a estar en mi parque de tu casa y nos va a hablar un poco sobre qué es el lettering, qué se desarrolla, qué pasa con estos movimientos que te permiten de alguna forma ser quizás terapéuticos y lograr cosas hermosas con tus manos. Así que es uno de los temas que también vamos a tener en mi parque de tu casa. Espectacular, genial, genial, me encantan toda esa variedad de temas que vamos a tener hoy para acompañarnos todos en esta mañana y recordemos que este canal parque está ubicado entre la avenida El Poblado, la avenida Las Vegas, entre la estación del metro Poblado y entre la estación del metro Industriales y que es muy fácil llegar acá y usted lo puede hacer a través de cualquier medio de transporte, ya sea el sistema metro, el sistema encicla, porque tenemos estación de encicla, alguna de las rutas de buses que pasen por la avenida El Poblado, cualquiera, Rossellón, Sabaneta, Gascuña, Envigado, o sea, todos lo dejan ahí en la puerta y si no, carro particular, también tenemos parqueadero habilitado para todos nuestros visitantes. Así es, me falta un tema. Cuente. Las flores. Las flores, por Dios, claro. Ah. Viene Zully a enseñarnos a hacer, vea, aquí tenemos un florero espectacular con flores secas. Sí. Pero, ¿cómo será llevar esta magia, este colorido, este arte a la pared? O a un cuadro. Imagínese. Ah, qué hermosura. Bueno, si nos quieren llamar, si quieren participar con nosotros, recuerden que lo pueden hacer a través de esta nueva forma que tenemos de llamar, que es 60, ojo, 604-268-6033. Lo repito, para que ustedes hoy, por supuesto, participen en mi parque, tu casa. 604-268-6033. Así de fácil. Manu. Señor. Me siento orgulloso. Porque aprendí, ¿cierto? Pero es que uno se enreda, todos nos enredamos porque es algo nuevo, son más números. Sí. Yo, por ejemplo, no, este es el momento que no me sé el nuit de mis hijos. ¿No? No me lo sé, es que son muchos números, por Dios, casi que no me aprendo mi número de cédula. Ahora, para agregarle tres números más a un número de identificación, como que difícil. Confieso que yo llevo hace años sin llamar a un fijo. Años sin llamar. Y ahora, si vamos a llamar de fijo a fijo, tenemos que hacer eso. 60, 4, y el número fijo que normalmente se conocía. Listo, perfecto. Entonces, Juanpa, hoy nos tienes una invitación a través de un video que vamos a ver, y es cómo describimos y cómo valoramos y destacamos nuestras familias. Así es, Manu. Decidimos hacer honor del Aquí te ves, sacar nuestras cámaras a tomar los testimonios de algunos de nuestros visitantes de este parque, que es la casa de ellos. Entonces, aquí tenemos un parque infantil espectacular, donde los padres, madres, cuidadores, algunos jardines infantiles traen a sus pequeños a disfrutar de una jornada espectacular. Entonces, tomamos a una de esas mamitas con su pequeño, ella se llama Gina, su pequeño se llama Adrián, y nos compartieron un testimonio. Ellos estuvieron disfrutando mucho del muro de escalar entre otros espacios y nos compartieron qué hace especial la relación y uno qué otro apuro o situación y como que han tenido que vivir para podernos identificar y compartir con estas historias. Así que aquí está esta nota especial de Gina y Adrián. Hola, mi nombre es Gina, mi familia está conformada por mi esposo. Tenemos dos hijos, uno que tiene 10 años, se llama Arit, y Adrián que tiene 3 años. Mis hijos significan el motor de mi vida, una segunda oportunidad que tengo para luchar. Con ellos vivo al máximo, me encanta disfrutar con ellos. En los tiempos libres, pues a veces me toca trabajar y no comparto con ellos, pues es la forma mía diaria de mostrarles que soy una madre luchadora y que puedo sacarlos adelante con mi trabajo y con mi familia. Con Adrián, en realidad, vive muchos apuros todos los días. Él es muy ocurrente, muy curioso, como es un niño que pasa viendo muñecos y le gustan mucho los animales. Él pregunta todo, muy curiosito. Entonces, pues yo soy enfermera profesional. Entonces, él siempre cuando yo voy por las calles, me pregunta qué hace una ambulancia fuera de la clínica. Entonces, yo le explico y le digo que es que la ambulancia está buscando a los enfermos. Y me dice que por qué no entra a la ambulancia allá a buscar a los heridos y qué hace ahí parada la ambulancia y no busca a los enfermos. Entonces, él como que le queda esa curiosidad de saber qué hace una ambulancia ahí parada y no va a buscar a los enfermos. Hola, Adrián. ¿Cómo estás? ¡Muchas, escucho! ¿Y qué hay en el avionero? ¡Hay cosas para hacer un avionero! Es un niño muy inteligente, demasiado inteligente. Tiene muchas curiosidades, muy hiperactivo. Pregunta muchas cosas, le pregunta al papá que qué va a hacer, que por qué se demora tanto, que por qué no viene a verlo, que por qué la mamá va a trabajar, que por qué no lo lleva. Entonces, son muchas cosas que el niño a la edad que tiene, pues es como que muy curioso y admirable que él haga todas esas cosas. Te amo. Yo lo amo. Lo amo mucho. Muy lindo, muy lindo. Abrazos que enamoran. Y eso es lo que me gusta de mi parque, tu casa, de Telemedellín. Desde aquí te ves, ustedes son los protagonistas, nuestros televidentes, nuestros visitantes. Muy bien, tenemos una llamada a esta hora de San Gil Santander. Lizzy, hola, ¿cómo estás? Hola, muy buen día. Un gusto saludarlos a todos. Qué tierra tan hermosa, qué paisaje tan bello nos están mostrando ahí en la pantalla. Ay, qué rico poderte escuchar. No sabes lo feliz que me hace que nos puedas llamar, que puedas interactuar con nosotros. ¿Ves mi parque, tu casa? Sí, en algunas oportunidades, cuando he tenido tiempito, me encanta mucho. Es un programa genial, variado, con mucha iniciativa. Nos dan también muchas ideas para el hogar, para cuidar la naturaleza. Y eso me parece muy valioso, porque si algo hay importante en este momento es el cuidado de la naturaleza, de nuestro medio ambiente, que eso es una maravilla. Y ahí ustedes lo refuerzan. En cada momentito que tienen la oportunidad, nos están recordando de lo que es la responsabilidad, de no solamente contemplarla, sino manejarla, saber cómo es de valioso para nuestra vida, para nuestra salud, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con el medio ambiente. Lizy, genial, qué alegría que tú nos compartas eso. Y nos encanta poder compartir temas que te llegan al corazón, que te nutren, que te sirven. Y bueno, Lizy, si nosotros tuviéramos la oportunidad de llevar el Aquí te ves a Santander, ¿tú qué nos recomendarías? ¿Qué no nos podemos perder? Bueno, Santander es una región hermosísima, también con un potencial maravilloso en la parte turística. Y el ritmo básicamente está relacionado con lo natural, con el agua, con las plantas, con el paisaje, inclusive con la gastronomía. Entonces, pues están cordialmente invitados para que vengan a hacer un programa aquí a Santander, que es capital turística de nuestro departamento. Entonces, aquí hay un potencial enorme para también trabajarlo, para poder, digamos, mostrarle también a toda nuestra región y a todo el país internacionalmente, porque ustedes también a través de Telemedellín, pues son vistos internacionalmente, y esto es un gran potencial que le podemos, digamos, aprovechar para poder, digamos, incursionar mucho en otros aspectos, mostrar toda esta riqueza natural que tenemos. Lizy, mil gracias por esa invitación. Te invitamos a ti a que vengas al Canal Parque Telemedellín, y gracias por esa llamada, un abrazote gigante, y sigue llamándonos y acompañándonos. Muy bien, Lizy, muchas gracias. Gracias por la oportunidad a ustedes también. Que estés muy bien. A ti. Gracias. Hasta luego, chao, que estés muy bien. Bueno, saludamos a esta hora a la doctora María Isabela Costa, ella es cirujana plástica facial otorrinolaringóloga, especialista en rejuvenecimiento facial master inyector. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Ah, vea pues. Oh, por Dios. Estamos con una calidosa calidosa. Muy bien. Doctora, vamos a hablar de los biopolímeros. Para aquellas personas que yo sé que ustedes en las noticias, a través de las redes sociales, han escuchado esta palabra, pero en realidad, ¿qué es este producto? Bueno, los biopolímeros, bueno, primero que todo, saludos a todos. Muchas gracias por invitarme. Me parece súper importante, pues, comunicarles todo lo que ha sido mi vivencia durante todos estos años, que me he dedicado a la cirugía plástica facial y al rejuvenecimiento, y cómo podemos lograr ese sueño de vernos mejor, de lucir mejor, de mantenernos con una apariencia juvenil, pero utilizar productos que sean seguros y que no nos traigan problemas a largo plazo. Entonces, ahí viene, digamos, como la campaña de, digamos, molenó a los biopolímeros, y ya les voy a contar entonces de qué se trata. Los biopolímeros, pues, básicamente son una sustancia derivada de la silicona, son unas microesferas o silicona líquida, que se utilizó como relleno facial y que, lamentablemente, como lo decías en la introducción, se sigue utilizando. Hace unas décadas, cuando la medicina estética estaba buscando la sustancia ideal para inyectar la cara y para lograr, pues, digamos, como esa apariencia, reponer esos volúmenes que habíamos perdido o mejorar nuestra apariencia, pues, se utilizó algunas sustancias permanentes que rápidamente se dieron cuenta que producían daños, que básicamente el cuerpo la rechazaba porque no es biodegradable, entonces genera una reacción a cuerpo extraño, e incluso reacciones terribles, infecciones, necrosis del tejido, es decir, muerte del tejido, complicaciones graves, vasculares, incluso muchas mujeres han muerto por los biopolímeros, pero además vemos con mucha más frecuencia deformidades, ¿cierto? Entonces, porque se genera una reacción a cuerpo extraño y obviamente, digamos, que el cuerpo empieza como a rechazarla, a envolverla, estas microesferas del silicona, el cuerpo para no estarla rechazando, el cuerpo, digamos que las células de defensa le hacen una cobertura y ella va creciendo de tamaño, ¿no? Entonces, empieza como una microesfera, pero se va expandiendo y más o menos imaginémonos como las capas de la cebolla, entonces se empieza a envolverla y los pacientes, digamos, si se la inyectaron en los labios, inicialmente, muy rápidamente, puede hacer esa reacción a cuerpo extraño o años después, o sea, incluso pacientes 20 a 30 años después pueden hacer reacción a cuerpo extraño. Entonces, empieza una cantidad, obviamente, digamos, estas sustancias no son biodegradables, como tú decías, son derivadas, son polímeros, son derivadas del plástico, entonces no dan una textura natural, no se integran a los tejidos, cambian la forma de los tejidos, entonces los vuelven, digamos, los labios se vuelven deshidratados, como de plástico, se altera la sensibilidad y viene la deformidad, ¿no? O sea, queriendo buscar un bien, dar forma, antes lo que se está haciendo es poner en riesgo esa forma y acabar con el cuerpo. ¿Cuáles serían los síntomas, doctora, que una persona con biopolímeros empieza a presentar como para detectar que ya el biopolímero está causando ese daño? Ajá. Bueno, digamos que básicamente una persona puede tener la reacción a cuerpo extraño inmediatamente, entonces, como le decía, digamos, por ejemplo, presentar la infección, enrojecimiento del área donde se aplicó, una inflamación exagerada o signos de infección, ¿cierto? O puede migrar a otra parte, digamos, donde se aplicó, puede ir a otra parte y producir el daño. O puede que no pase nada inmediatamente porque nuestro sistema inmune inicialmente puede que no la ataque, pero años después el sistema inmune siempre está vigilando, ¿no?, las sustancias que están en nuestro cuerpo y la detecta como extraña y empieza a combatirla. Y ahí cuando se instaura esa reacción inflamatoria es que viene, digamos, que toda la deformidad, ¿no? O sea, puede ser algo inmediato o la alergia de inmediata reacción del cuerpo o pueden pasar un periodo de tiempo prolongado y luego aparece. Sí, digamos que, por ejemplo, en mi especialidad, que es el rostro, yo lo he visto que lo infiltran en los labios, en el mentón, en los surcos nasogenianos, en los pómulos, hasta en los párpados y en algunas zonas es irresecable. O sea, he tenido que vivir como ese, digamos, escuchar como ese padecimiento de los pacientes que básicamente, pues, de alguna manera se sienten engañados porque muchas veces les dijeron que les estaban inyectando vitaminas o que les estaban inyectando botos, pero realmente, por ejemplo, botos en labios, lo cual, pues, no es lógico porque el botos es una sustancia para relajar los músculos y se coloca, digamos, no en los labios para dar volumen, ¿cierto? Entonces, ellos le cuentan a uno esa historia de que dos o tres años o cinco años después los labios siguen inflamados y no recuperan como su forma natural y que sigue la deformidad. Entonces, es cuando uno dice, bueno, obviamente no le infiltraron ácido hialurónico, que es lo único que se puede infiltrar en los labios. Doctora, hay una pregunta y como se lo decía, el producto puede migrar. También se ha visto, pues, que cuando se inyectan los biopolímeros en la cola, como migran en la parte hacia abajo o hacia arriba, hacia la espalda, cuando ya la persona se inyectó el biopolímero, ¿cierto? Entró en esa moda porque se convirtió en una moda en aquel momento para poder rellenar esas partes del cuerpo, ¿ya qué puede hacer? O sea, si ya lo tiene aplicado, es consciente que tiene el biopolímero porque una cosa es, me lo aplicaron y no supe, supuestamente era el ácido hialurónico, pero no fue, me aplicaron el biopolímero, pues, obviamente va a tener sus reacciones posiblemente, pero si yo soy consciente que el médico me estaba haciendo esto, ¿cuál es, cuál, qué puede hacer esa persona? ¿Se queda quieta y espera que llegue el momento de la reacción o qué pasa con la extracción de ese producto? Bueno, yo te voy a hablar desde mi experiencia en rostro, que es mi campo de acción, pues, básicamente, si sospechamos que nos colocaron una sustancia que no era ácido hialurónico porque, no sé, por el precio, por el sitio donde fuimos, porque nunca pedimos el registro, muchas veces ellos, de igual manera, no saben, o sea, no son conscientes de que les aplicaron biopolímero, pero supongamos que no pasó nada, que el cuerpo no lo ha rechazado, hay que dejarlo en su sitio, como decimos coloquialmente, no torearlo, ¿cierto? Porque el sistema inmune no ha generado la inflamación, no está haciendo el rechazo en ese momento, y hay que dejarlo ahí muchas veces, porque en la cara, por ejemplo, usualmente no es susceptible de extraerlo, excepto en los labios, o de pronto aquí, cuando en surcos nasogenianos, en el pliegue de la expresión que hacemos entre la aleta de la nariz y la comisura de los labios, muchas veces uno ve que le quedó como un rosario, como unas bolitas, ¿cierto?, en el sitio de aplicación, pero yo, como cirujana, sopeso, el riesgo, beneficio, de generar una cicatriz, que cuando estamos extrayendo el biopolímero, no podemos sacar solo el biopolímero, porque él se integra con los tejidos, con la piel, con los músculos, entonces muchas veces, es más el daño que tú podrías hacer, entonces, para esos pacientes, en los que la ubicación es en un sitio, donde no podemos dar un resultado, es cosmético o algo, están unas sustancias, que ahora, más o menos hace unos tres años, fue introducida, en el mercado colombiano, que son las enzimas, son unos inyectables, que digamos, son naturales, son de nuestro cuerpo, particularmente en ella, hay una que se llama hialuronidasa y colagenasa, que entra, como a quitarle la envoltura, que el cuerpo le está haciendo al biopolímero, que yo les he explicado un poco, para que se imaginen, una cebolla, ¿cierto?, con todas sus capas, y el, digamos que las enzimas, son un inyectable, se aplica en el consultorio, en el sitio donde está el biopolímero, y empieza a quitarle como las capas, a la microesfera de silicona, entonces, disminuye el volumen, mejora la textura de la piel, mejora la coloración, y ellos empiezan a recuperar un poquito, digamos, como la sensibilidad, a disminuirse como esa cara, que muchas veces les queda como de almohada, o una cantidad de superficies, como empedradas, entonces, en los labios, por ejemplo, las mujeres que fueron inyectadas, con biopolímeros, no tienen sensibilidad, pueden incluso quemarse, al tomar una bebida caliente, porque pierden sensibilidad, doctora, pasan muchísimas cosas, con este tema, los biopolímeros, el mensaje final, Juan Pablo, Juan Pablo, Juan Pablo, Bueno Doc, el mensaje, que queremos llevarle, a nuestros televidentes, frente a este tema, cuál sería, el que le podríamos decir, para no a los biopolímeros, claro que sí, yo hago, y me uno, seguramente, a muchos médicos, que de manera responsable, hacemos rejuvenecimiento facial, con sustancias, que pueden ser usadas, de manera segura, y me uno, a esa campaña, a decirle, no a los biopolímeros, no a las sustancias, permanentes en el rostro, y en el cuerpo, pero sí, y no satanizo, y de hecho, yo lo realizo, con sustancias, que son buenas, o sea, para que, para que, podamos beneficiarnos, de productos, muy buenos, que hay ácido, hialurónico, toxina, botulínica, bioestimuladores, de colágeno, muchas otras opciones, debemos estar, en buenas manos, o sea, el médico, debe ser idóneo, debe conocer la anatomía, debe ser, pues, muy estudioso, y haberse preparado, muy bien, para aplicar los inyectables, y las sustancias, deben ser las adecuadas, perfecto, y para eso, usted nos regala, las redes sociales, por si uno tiene, más información, de este tema, porque es que, es mucho para aprender, cuáles serían, claro que sí, me pueden seguir, en arroba, DRA, María Isabel Acosta, muy bien doctora, muchas gracias, por estar aquí, en mi parque, tu casa, por decirnos, y educarnos, no a esa sustancia, hay que buscar el profesional, mi Dios le pague, muchas gracias, bienvenida por acá, muchas gracias, muy bien, a Juanpa, a la doctora, el nuestro televidente, los invitamos, a que hagamos una pequeña pausa, aquí en mi parque, tu casa, y seguimos con más, porque va a llegar ese momento, de hacer yoga, y yo hoy voy a hacer la práctica, ya volvemos. Estás viendo, mi parque, tu casa. Y avanzamos aquí, en mi parque, tu casa, y lo rico de mostrarles, las diferentes actividades, que ustedes pueden realizar, en este parque, es una de estas, poder hacer yoga, poder compartir, ese espacio, con la naturaleza, traer su mat, hacer su práctica, su meditación, venir con sus niños, hacer todo eso, por eso, les brindamos, esos espacios, aquí en el canal, Parque Telemedellín, les recuerdo el horario, desde las 6 de la mañana, hasta las 7 de la noche, profe Krishna, bienvenida a mi parque, tu casa, y tenemos a otro hombre, que ya hace parte, de la nómina, de mi parque, tu casa, bienvenidos chicos, muchas gracias por estar acá, profe, ya tenemos el último chakra, ya hicimos, todo este recorrido, por los chakras, la importancia de esto, y conocer este, el de la raíz, no, el de la raíz, el primero, claro que sí, vamos con el, este, que viene de acá, ¿cómo se llama, que es que profe, es un poquito difícil, la pronunciación? Bueno, namaste, este último chakra, que vamos a ver hoy, se llama, Sahasrara chakra, y queda más o menos, arriba en la coronilla, en todo el centro, de nuestro cráneo, desde la clase pasada, ya empezamos a ver, chakras más espirituales, los primeros son más materiales, y va subiendo, para elevar la conciencia, este es meramente espiritual, es ese chakra, que nos conecta, con nuestra conciencia pura, con nuestra alma, y la voluntad superior, o la fuente suprema, este chakra, es el que se encarga, de mantener una espiritualidad, en armonía, sin ir a los extremos, sin fanatismo, sino viviendo, la día a día, con toda la conciencia, desde el corazón, desde aquí, empezamos también, a conectar, este chakra, sí o sí, se conecta, con los demás chakras, ubicando cada uno, de ellos, en armonía, y en tranquilidad, y en felicidad, hoy por eso, traje, una yapa mala, quizás algunos, la conocen, parece como un rosario, es un collar, de meditación, en realidad, y la idea, es que desde este chakra, ya empezamos, a hacer prácticas, más meditativas, que nos ayuden, a elevar nuestra conciencia, entonces, como tal, como la podemos, como podemos usar esto, se lo pueden encontrar, en cualquier tienda, de la India, o en cualquier tienda, de meditación, porque Manu, siempre me pregunta, una práctica, que ustedes puedan mantener, desde casa, que nos necesiten, tener que ir a buscar, no sé, un profe necesariamente, o si tienen poco tiempo, entonces, yo intento dar con opciones, para eso, y por eso, hoy les voy a recomendar, la meditación, con la yapa mala, acá no la vamos a hacer completa, porque nos demoraríamos, un poco, pero la idea, es que tú encuentres, ese mantra, que se conecta, con lo que estás buscando, conectarte, con tu espíritu, ese mantra, para calmar la ansiedad, etcétera, etcétera, el mantra, más básico, que conocemos, es el OM, que nos conecta, con nuestro ser, y la idea, es que tú cojas, este collar, y en cada una, de las pepitas, cantes ese mantra, en un momento tranquilo, ideal, al inicio de la mañana, antes de que salga el sol, en cada una, de las pepitas, cantas ese mismo mantra, entonces, el OM, es con el que puedes empezar, también puedes cantar, OM SHANTI OM, que es un mantra, para la paz, y la felicidad, o también recomiendo, mucho el Maha Mantra, Hare Krishna, que ya es un poco más largo, y que nos conecta, con el corazón, y el amor propio, y el amor hacia todas las entidades, viviendas, muy bien, bienvenida a la práctica, listo, entonces vamos a hacer hoy, una práctica general, que también los invito, a que la hagan desde casa, y para ello, entonces vamos a comenzar, con las manos en el piso, apoyamos las rodillas, apoyamos los deditos, de los pies, y la cadera atrás arriba, en la postura, de las preferidas de mano, perro que mira abajo, alargando bastante, la columna, flexionamos una rodilla, luego la otra, muy bien, y vamos a caminar, hacia adelante, para ubicarnos, completamente de pie, elevando vértebra, por vértebra, desde aquí, vamos a mantener, la columna alargada, ubicamos palmas, en el centro del pecho, y es el momento, de mantener, también esa armonía, con la tierra, con los chakras inferiores, conectando las plantas, hacia el piso, conectándonos, como siempre, con un propósito, desde lo profundo, de nuestro corazón, aquello que vibre, en sintonía del amor, aquello que nos genere felicidad, o yo propongo, que hoy, en honor al chakra, podamos meditar, en elevar, cada vez más, nuestra conciencia, en que siempre, podamos ver, el aprendizaje, en cada situación, en cada persona, y en que siempre, podamos mantener, una conexión, con la voluntad superior, inhala, le va a brazos, alarga, vamos a darle, un poco de movilidad, a la columna, exhalando, desciende, suelta brazos, inhala, eleva, abre el corazón, pelvis adelante, exhala, baja, suelta brazos, inhalas arriba, exhala, baja, suelta brazos, una vez más, inhalas arriba, exhala, baja, suelta, te quedas abajo, llevando, más energía, más sangre, hacia la zona de la cabeza, estimulando el cerebro, mejorando, la memoria, intentando también, mantener ese equilibrio, entre la razón, y el corazón, entre la razón, y la espiritualidad, armonía, la razón, y lo que nosotros somos, en esencia, como almas, regresa, arriba, vértebra, por vértebra, y vamos a realizar, brixasana, postura de equilibrio, entonces vamos a enraizar bien, la planta izquierda, en el piso, dedos bien abiertos, flexionamos, la rodilla derecha, y vamos a ubicar, como primera opción, más sencilla y básica, planta a nivel de tobillo, izquierdo, si te da la capacidad, de un poquito más arriba, abajo de rodilla, nunca sobre rodilla, o más arriba, talón queriendo ir al perineo, y alinea bien tu cadera, las crestas ilíacas, estos huesitos, que no esté uno más adelante, que el otro, ni más arriba, que el otro, las manos pueden ir, en el centro del pecho, o arriba, tú eliges, acompaña la postura, de una linda sonrisa, en tu rostro, y medita acá, en el aprendizaje, que nos traen los árboles, ecuanimidad, firmeza, tolerancia, siempre al servicio, de los demás, siempre físicamente, creciendo hacia el cielo, internamente elevando nuestra propia conciencia, inhala profundo, exhala, desciende, rodilla hacia el frente, y extiende, tenemos buen equilibrio hoy, planta derecha firme, o siempre, y flexiona la rodilla izquierda, puede ser, o abajo de rodilla, o arriba, cualquier opción, abre la cadera, planta palmas, en el centro del pecho, o arriba, este chakra, se conecta, con todos los colores, del arco iris, especialmente, con el color blanco, como me pueden ver hoy, también se conecta, con el color púrpura, y el dorado, entonces, si necesitan reforzar, esa parte espiritual, también pueden vestirse de ese color, utilizar una piedra de ese color, y estimular más, esa energía espiritual, dentro de ti, inhala profundo, exhalando, desciende, desciende la pierna, muy bien, pies juntos, inhalando, eleva los brazos, alarga, exhalando, bajas, uttanasana, inhalando, lleva ambos pies atrás, tabla alta, y puede ser con rodillas al piso, o al aire, flexionar codos, chaturanga, inhala, apoya en peines, perro que mira arriba, exhala, perro que mira abajo, caminas adelante, para sentarte, y vamos a realizar, navasana, postura del bote, activando nuestro abdomen, llevamos pantorrillas arriba, y brazos a los lados, acá nos podemos quedar, o si te da la capacidad, manteniendo los huesitos de la nalga en el piso, extiende rodillas, 5, 5, 4, eso, 3, 2, 1, inhala, exhala, flexionas, llevamos las piernas por un ladito, y vamos con sirsasana, postura de parada de cabeza, para ver el mundo desde otra perspectiva, siempre es muy bueno eso, entonces vamos a poner varias opciones, siempre respetando los límites de nuestro cuerpo, le hacemos hasta donde podamos, sin sobreexigirnos, listo, ok, me gusta esta, pues porque, eso ya es un poquito más avanzado, de las personas que en casa, pues apenas están empezando, entonces, yo soy la persona principiante, ustedes me ayudan, yo lo saco, sobre todo, bueno, entonces vamos a hacerlo en trípode, ubicando las manos abiertas en el piso, al ancho de los hombros, y los codos se van a flexionar hacia atrás, no los flexiones hacia los lados, la coronilla va a ir un poquito más adelante de las manos, incluso esta es la primera opción, ya acá estamos llevando más flujo de sangre y de energía a la cabeza, y ahí está perfecto, hombros siempre alejados de las orejas, pero si tú crees que puedes un poquito más, entonces apoya los dedos de los pies, y eleva las rodillas del piso, no debes sentir presión en el cuello, si es así, debes hacer más fuerza con brazos, si te sientes confortable, entonces camina hacia tu cabeza, los codos no van hacia los lados, otra opción, si te da la capacidad rodilla derecha a tríceps, al brazo, y luego la izquierda e intercala, o ambas, hacia tríceps, y si puedes un poquito más, entonces extiende piernas arriba, muy bien, y ahí te quedas, cinco, cuatro, si tiemblas es porque estás vivo, así que no te preocupes, tres, dos, uno, inhala, exhala, desciende, glúteos a los talones, y frente en el suelo, brazos a los lados, relajándote ahí en la postura del bebé, regresa arriba, vértebra por vértebra, lo último que sube es la cabeza, muy bien, nos acostamos boca arriba, para shavasana, la relajación, la hora feliz, me gusta, separamos las piernas cómodamente, permitiendo que los pies caigan hacia los lados, y nosotros aquí tenemos una vista espectacular, en este hermoso parque, el cielo divino, en movimiento, los árboles, brazos a los lados, con las palmas hacia el cielo, recibiendo también toda esa bella energía del universo, ahí nos mantenemos relajaditos, si estás desde tu casa, y tienes alguna esencia, que puedas usar, como también hoy tenemos incienso, todos los elementos que nos ayudan también, a conectarnos un poquito más con nosotros mismos, entonces los y las invito a que también los usen, en nuestras manos y frotarlo para olerlo, o lo ubicamos también en el entrecejo, estimulando nuestra intuición, estimulando el ver más allá de lo que podemos percibir física o materialmente, es un momento que es exclusivo para ti, no lo pierdas, aprovecha no solamente de vivir el momento presente, de disfrutar el entorno que te rodea en este momento, de disfrutar y agradecer por la familia que te acompaña, sino también de ir a el autoestudio o el autoconocimiento propio, de cerrar un rato los ojos, no con la idea de desconectarte del exterior, cierras los ojos con la idea de conectarte más íntimamente con lo que ocurre dentro de ti, de conectarte con los deseos y propósitos más profundos y puros de tu corazón, de conectarte con tus propias habilidades, fortalezas, conectarte con la paz y el amor que ya está dentro de ti, y todo comienza desde el pensamiento, luego de múltiples pensamientos se expresan palabras, luego lo vemos reflejado en nuestras acciones y de múltiples acciones luego lo vemos reflejado en nuestros hábitos, por eso nos fortalecemos desde el pensamiento para desde allí crear nuestra propia realidad. y de nuevo toma conciencia de tu cuerpo, reactivándolo, moviendo los dedos de tus pies, mueve los dedos de las manos, inhala profundo, exhala, recoge las piernas y te vas hacia el lado izquierdo de tu cuerpo en posición fetal. con ayuda de tus manos sobre el piso te incorporas en una postura cómoda meditativa con la espalda recta y finalizamos palmas juntas cantando el mantra OM, conectándonos con nuestro ser y con la voluntad superior, inhala. namasté, rade, rade. namasté, profet Lishna. muchas gracias. con mucho amor, con mucho gusto, me encanta practicar acá, me fascina. además que son unos minutos que así pues yo esté en posición de presentadora, estar conectada con todo lo que está pasando, la buena práctica no necesita ni mucho tiempo, sino un tiempo de calidad y cada vez que lo hacemos acá, pues yo lo hago consciente, cada asana, permitiéndome conectarme con ese ser interior y con lo que está pasando a mi alrededor y hoy precisamente, eso lo decía, cuando nos puso a mirar el cielo, teníamos un paisaje hermoso que no siempre lo estamos viendo, es así, sino que también lo podemos ver. Desde otra perspectiva. Exacto, eso me gusta mucho. Profe Krishna, ese mensaje final de la conexión con los chakras y por supuesto sus redes sociales y número de contacto. Bueno, los invito a que veamos más allá de nuestro cuerpo físico, tenemos todo un cuerpo energético, un montón de energía fluyendo dentro de nosotros y cuando nosotros la sabemos manejar y gestionar podemos hacer maravillas y crear realmente la vida que deseamos. Así que pónganle cuidado a eso, trabajen los chakras desde los diferentes aspectos como lo hicimos acá en toda esta sesión que tuvimos. Pueden seguirme en mis redes sociales como krishna.priya.yoga, también en mi canal de YouTube hay prácticas para cada uno de los chakras para que empiece a armonizarse en todos los aspectos de su vida y me encuentra como krishna.priya.yoga y también nos podemos contactar por el celular 316-834-8649 con todo el amor y con todo el gusto de poderle servir en lo que necesito. Muy bien, profe Krishna, namasté. Muchas gracias, bienvenida siempre acá a mi parque, tu casa. Namasté, gracias. Vamos a conectarnos más con esa parte del yoga como siempre se lo decimos eso no tiene nada que ver con la religión es simplemente una práctica para conectarse con el aquí y ahora con el tiempo presente y con su ser interior. Muchas gracias. He aprendido, ¿cierto? Muchísimo. Ay, muy graciosa. Yo ya solita aquí. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en mi parque, tu casa y seguimos porque este programa aún le falta muchísimo. Ya volvemos. Estás viendo mi parque, tu casa. Continuamos en mi parque, tu casa y aquí todavía hay mucha tela por cortar porque siempre estamos llevándoles a ustedes muchos temas, temas con los que compartimos y aprendemos juntos. Hoy llega mi turno de aprender sobre algo que no había tenido la posibilidad de ver, que medio lo escuché pero no estaba como muy empapado el cuento y se llama el Lettering y para eso tenemos la compañía el Lettering. Ah, no. Hizo la tarea de aprender muy bien eso. Y nos acompaña Carolina Mejía ella es publicista y una apasionada por el diseño, por las letras, por el color. Bienvenida Carolina a mi parque, tu casa. Ay, muchas gracias por invitarme. Carolina, así básico, sencillo, definamos, ¿qué es el Lettering? Bueno, Lettering o Lettering si lo vamos a decir en el inglés más oscuro. Yo me estaba yendo más para Europa. Es como si, como, 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 como la, la doble T es como si fuera una R, una R. Entonces, vámonos más para Estados Unidos, Lettering. Exacto. Entonces, el Lettering es un arte en realidad separado de la caligrafía. O sea, ¿por qué lo confundimos con caligrafía? En realidad, el Lettering, hablemoslo más, digamos, más castizo, más criollo, es diseñar a través de estilos caligráficos. Es como así, tú puedes hacer diseños con flores, juntar muchas flores y dibujarlas en acuarela o en óleo o en acrílico, como quieras. El Lettering es diseñar con letras. Entonces, es armar una composición bien armónica a través de diferentes tipos de letras. Qué especial es eso. Exactamente. Cuando uno interviene ahí con ese mensajito, esa palabrita. Exactamente. Esa letrica causa más impacto. Sí, exactamente. Porque caligrafía, perdóname, caligrafía es ya así, como tal, escribir bonito. Claro, y a eso iba con mi intervención. Y es que, ¿se acuerdan que en aquella época, pues, a mí me tocó un poquito una clase de esas? O sea, pero recuerdo que mis papás, pues, mi mamá, mi papá, mi papá, sobre todo, tenía una letra hermosa. O sea, hermosa. O sea, que cuando escribía era todo un arte, pues, no es como ahora nosotros que hacemos como palitos, sino que tenía todo un arte porque así se hacía con la caligrafía. Ya nos mostraste, pues, como las diferencias de este. Pero si las personas dirían, ¿y yo para qué voy a aprender eso? O sea, ¿qué tiene el Lettering de emocionante, de bonito? Que se conecta uno con este proceso de aprender para que las personas, pues, las invitemos a que hagan esto. Bueno, pues, lo principal es que es un hobby. Es un hobby donde tú vas a relajarte, vas a escribir. Que parte de lo que tiene esto de lindo es que uno siempre empieza y uno dice, bueno, ¿y ahora qué escribo? Entonces, empieza uno a poner las palabras que le gustan, las frases que le gustan. Entonces, eso también ayuda, pues, como en esa parte de uno expresar, que muchas veces uno no expresa. Y de esta manera... ¿Quiere mostrar usted, por favor, ese libro para que vean por qué? Sí. ¡Qué hermosura! Entonces, bueno, esto es una bitácora donde yo hago no solamente Lettering como tal, sino que también hago dibujo, hago acuarela, mezclo. Como ven acá, es una composición que incluye letras. También hago rayos, dibujos, bocetos, exacto. Entonces, todo esto es una manera para muchas personas. El arte es una manera de salir de la rutina, hacer algo nuevo, distraerse, invertir un tiempo y no estar, digamos, todo el día en el celular, sino que es una cosa a la que se desconecta. Entonces, yo te veo como muchos pinceles. Sí. Y te veo muchas cositas allí. Y ella nos decía, es que ustedes van a aprender. ¿Vos crees que Juan Pablo y yo sí tenemos como...? Te voy a cambiar la pregunta. Mira cómo estás de adelante en yoga, ¿cierto? Sí. Al principio, ¿qué pensabas? ¿Será que se voy a hacer capaz? Claro. Es exactamente lo mismo. Listo. O sea, es práctica, es dedicación. Me imagino que tú ya llevas mucho tiempo dedicándote al yoga. Así es exactamente esto. O sea, es uno poner de su parte, es uno creer que es capaz, practicar obviamente, porque sin la práctica no se logra y se logran muchísimas cosas. Pues manos a la obra. A mí sí me encantaría pulirme, aprender, perfeccionar. Por aquí, una hojita, por aquí, una hojita. Listo. Entonces, empezamos por lo básico, es que van una palabra. Una palabra. La típica, pero que para mí es la más importante, porque ese es el cimiento de todo. Te voy a poner esto, Manuela, para que no se... El amor, para que no se te... Manuela. Ok. Bueno, te voy a pesar un lápiz para que la escribas. ¿Qué vas a hacer? Hagamos la primera minúsculas. Amor sencilla, como es tu letra. Como es mi letra, minúscula. Sí, intentemos, como es mi letra, intentemos. En este arte, la idea es, en cierta forma, tener unas reglas. ¿Por qué? Porque, pues, no es tal como escribimos, sino que ya vamos a intentar escribir bonito. Entonces, intentemos que todas las palabras, todas las letras, A, M, O, R, te queden como en la misma altura. En la misma altura. Sí. Muy bien. Vamos a ver. Ya, Manu, apenas acá le paso el lápiz, porque ya pensó la palabra. A ver, ¿cuál pongo? Ok. Listo. Amor. Amor. La hice en minúscula. Minúscula. Ahí sí le puedes apreciar. Es una línea muy delgadita, porque fue realizada, pues, a lápiz. Perfecto. Listo. Pero, así es mi letrica. ¿Y así de grande? Yo normalmente escribo en mayúsculas. Sí, mejor, porque vamos a utilizar unos marcadores de punta un poquito grande, entonces. Perfecto. Yo hice... Manu, la la hice en mayúscula. Vida. Vida. Muy bien. Ahí tiene que ser en minúscula. Pero hagamos... No, no se podía. No, no importa. Es lo que quisiera. Y yo voy a hacer una que es crear. La voy a hacer como pegada. Me acuerdo cuando en el colegio nos enseñaban a escribir con letra pegada. Pegada, obligadito. Sí, crear. Crear. Listo. Bueno, entonces, ¿cuál es? ¿Qué color quieres? Yo el... Yo como... Es un salmón. Le pondría al amor el rojo, pero mi color favorito es el azul. Azul. Y un azul raíz. Azul, perfecto. Este es qué? Pink rose. Este es... Yo voy a escoger un aguamarina, que me gusta mucho. Bueno, entonces van a abrir y van a ver que es un marcador con una punta de pincel, ¿cierto? Sí. Entonces, antes de empezar, yo les voy a mostrar aquí algo. En esta técnica hay una regla o dos reglas básicas, y es que todas las pinceladas que bajan se hacen gruesas. El marcador se coge como diagonal. Diagonalcito. Sí, para utilizar esta parte del pincel, o sea, el pincel de lado. Nunca el pincel de punta, porque lo dañamos el pincel de lado. Entonces, bajamos fuerte y siempre subimos suave. Bajamos fuerte y subimos suave. ¿Cierto que más ojitas? Entonces, le voy a dar una hojita para que practiques tú y tú otra. Bajamos fuerte y subimos suave. También se las sube. Bajamos fuerte. Bajamos fuerte. Subimos suave. Sin miedo. El bajamos fuerte puede ser presionando la punta, las puntas no se dañan, están hechas para eso. Y el subir suave es casi que apoyándolo, la puntica nomás, pero de ladito. Pero espectacular este marcador, cómo se dobla, cómo suelta la tinta, cómo es suave. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a bajar como en círculo y luego vamos a subir en el otro medio círculo. Entonces, vamos a bajar fuerte, paramos donde acaba ese medio círculo y vamos a subir suave, hacer el otro medio círculo. Pero nos quedaría algo como esto. A ver, suave. Me quedó muy grueso. Te quedó gruesa la parte que subió. O sea, debe haber más diferencia entre el grueso y el delgado, pero igual es un comienzo. Vamos a volver a intentar. Esa caligrafía que estamos haciendo es una caligrafía que se llama caligrafía inglesa con punta pincel. Más delgada, ¿cierto? Profe. Mucho mejor. La práctica hacia el maestro. Entonces, bordeando grueso, bajando y bordeando suave. Como decías ahora, te faltan por ahí unas 100 planas. Unas 100 planas, perfecto. Sí. Pero está muy motivante. Perfecto. Esas dos son como torciditas. Bueno, entonces ahora vamos a intentar hacer la palabra que habían escrito con esa misma idea. O sea, ¿qué pasa? Como en el colegio nos vamos a acordar que hay unos trazos que bajan, o sea, la baja y luego sube. Todos los postes de las letras bajan. Entonces, vamos a intentar pensando, o sea, usando como la concentración de hacer todas esas letras con esa misma técnica. Perfecto. Tú acá en la M te faltó el postecito que está. ¿El palito? Sí, porque entonces se te va a quedar muy difícil cuando bajas acá, subes, bajas, subes, bajas. Yo normalmente la hago desde abajo como dos montañitas. Y como yo la hice en mayúscula. No importa. Todos los que bajen gruesos y los que suben delgados. Listo. Va a subir esta... ¿Y la I sería ahí gruesa? Baja. Baja. Sí. La A baja grueso y este puede ser delgado. El travesaño delgado también. Muy bien. Bien, qué tarea. Acuérdense en las transiciones, intentar parar un momentico y cuadrar bien la punta. Muy bien. Profe, pues llevar esto ya aquí a la palabra sí me dio como más dificultad. No, pero está bien. Por tratar de ser pulido, la O me quedó como... Ese control del marcador o del rotulador como tal se obtiene con la práctica. La práctica hacia el maestro. Hacia el maestro. Entonces, sí, miramos esto. O sea, por algo la profe es la profe. Miren la diferencia, su técnica. Ah, no, yo no voy a mostrar el mío. Pues, Manu, a ver, Manu, ¿qué tal? Y saben una cosa, hay aspectos, porque eso se llama grafología y es, digamos, Manuela empezó la palabra un poquito más pegada hacia el lado izquierdo de la hoja. Eso tiene algunos significados. O sea, hace parte también como de tu personalidad, de cómo eres. La letra es parte de lo que a uno lo define. Profe, Caro, ahorita me dice qué significa eso, pero voy a hacer una pequeña pausa, porque avanzamos en el segundo día de Medellín y sus aliados. Recuerden que son 40 proyectos que se están haciendo para el desarrollo de la ciudad. Esto se realiza acá en Plaza Mayor y, por supuesto, Noticias Telemedellín tiene el desarrollo de esto como avanzado en su segundo día. Y hacemos contacto con Susana Lanchero. Susana, adelante. Hola, Manuela, muy buenos días. Estamos en este segundo día del encuentro de Medellín y sus aliados. Les queremos contar que hoy se dio apertura al público y comienzan a llegar en este momento grupos de estudiantes. Los colegios vienen a conocer un poco de esos 50 megaproyectos que está presentando Medellín. En este momento los embajadores internacionales realizan un recorrido por algunas zonas del centro de la ciudad. Queremos contarles un poco de quiénes siguen presentes en estos stand, presentando lo mejor de Medellín. Por aquí se encuentra Jorge Arango. Él tiene una historia muy interesante. Fue habitante de calle y hoy es uno de los dibujantes aquí en la gerencia del centro y que tiene un papel muy importante. Jorge, bienvenido a Cedas Informativo y rápidamente cuéntenos un poco de ese trabajo que usted hace, de esa experiencia y cómo lo está exponiendo aquí. Hola, Susana, ¿cómo estás? Bueno, primero muchas gracias. Sí, tuve la experiencia en dos momentos diferentes de mi vida de estar habitando las calles de Medellín. Gracias a eso recogí una experiencia y una información que hoy en la gerencia del centro estamos transversalizando a través de un proyecto para construir un edificio que atienda las necesidades de los habitantes de calle. San Profexta es un edificio de uso mixto donde los bienes y servicios que lo urbano debe ofrecer a una persona se integre también para el habitante de calle. Y sí, también pinto, la gerente me invitó para que mostrando el proyecto a través de esta feria pudiera estar pintando el mural sobre el edificio y así contar un poco de qué se trata esta dinámica. Bueno, Jorge, una invitación para la gente que nos está viendo y que todavía está a tiempo de venir a conocer un poco de lo que está pasando aquí. Claro, que vengan, que conozcan qué está ofreciendo la Alcaldía de Medellín a través de sus diferentes dependencias, de los proyectos que cada dependencia está liderando y estamos abiertos hasta las 5 de la tarde, o sea que bienvenidos, por favor. Hasta las 4 de la tarde, Jorge, muchísimas gracias por esa invitación, por estar con nosotros. Recuerden que la entrada es gratuita, que hoy hay apertura al público aquí en Plaza Mayor en donde se exponen entonces estos 28 stands con 50 megaproyectos para la ciudad. La historia de Jorge espera a las 7 de la noche en nuestra emisión de Noticias Telemedellín. Esto es un avance informativo entonces, a las 12 del mediodía nos vemos con más información, estaremos aquí en directo con todos los detalles. Manuela, siga usted con la programación de nuestro canal. Así es, Susana, continuamos acá en Mi Parque, Tu Casa, porque seguimos hablando de Lettering. Entonces, ella estaba hablando y diciendo como que cada escritura, cada movimiento expresa mucho de lo que somos nosotros. Entonces, yo claro, hice el mío y yo le dije, ¿qué significa esto? ¿Y qué podemos decir acá sin tirarme tan duro? Bueno, en parte, pues que tú eres muy rígida como en tu vida, ¿cierto? Que de pronto, al intentar aprovechar el máximo espacio en la hoja, tú intentas aprovechar siempre el máximo del tiempo, hacer todo, como llenar y algo así, más o menos. Muy bien. Bueno, ok, sí, es verdad, un poco sí, corrigida y quiero aprovechar, o sea, quisiera más horas para hacer más cosas. Muy bien, definitivamente eso es un arte que hay que practicarlo, que hay que funcionarlo y además porque decíamos que no es solamente el tema de hacer el Lettering como estás y todo esto. Entonces, vean, por favor, recuerdan cuando antes se sellaban las cartas así, a ver, con cera, con cera caliente y luego pasaba el sello, pum, se secaba y ahí quedaba. Pues es que esto viene de antigüedad, o sea, los reyes cerraban sus cartas para que nadie las espiara y el sello era la garantía de que nadie la había abierto. Ajá. Entonces, si el sello estaba roto, ya ese mensaje... Ya estaba infiltrado. Si tuvieras un mensaje que decir a las personas para invitarlos a que se den la posibilidad de interactuar con esto, con el marcador, con el lienzo, con la paciencia, porque entonces es más gruesa, más despacio, pero no me da, entonces la gente se frustra, nada. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, como tú dices, principalmente paciencia, muchísima práctica, porque esto es como te hacía la comparación con el yoga o con cualquier otro oficio que uno haga y es de practicarlo tanto como bailar, cantar, pintar. Entonces, practicar mucho, tener mucha paciencia y dedicación. Estos espacios libres que uno de pronto tiene, sentarse, agarrar sus colores, no necesariamente tienen que ser estos marcadores, puedes hacer lettering con colores, con lápices, con pintura, con acuarelas, con lo que tú quieras. ¿Aquí seguimos? Sí, señora, adelante. Oh, practicando, la práctica hace pues como al maestro. Es que es súper encarretador. Ya lo hemos retirado bastantes veces. Sí, eso es muy encarretador. Pero esta es una actividad muy encarretadora que yo me atrevería también a decir que sirve como para liberar la mente, algo así como el mindfulness, para llenar de color la vida, para cada letrica, sea vocal o consonante. Para hacerle algo a una persona que quieras, una tarjeta, un regalo. Exacto. Y Carolina, y la pregunta, me imagino que tu familia debe estar cada rato, como solía suceder en algunas partes. Desde el que tenía letra bonita, como, ay, venga, me ayuda a hacer esta cartica, me ayuda a hacer este trabajo. Como el que canta, me encanta esa canción, sí, así. Sí, en realidad me pasa y pues yo con muchísimo gusto ayudo pues como a todas las personas que, familiares y las personas que necesiten, hacer sus trabajos o les explico, les enseño y también les colaboro. Carolina, ¿y dónde encontramos de tu trabajo, de tu talento, dónde te contactan? Sí, en mi Instagram que es sebaicarolina, aquí les puse, sebaicarolina, está también todos los links para entrar a todas mis redes sociales. Y tengo un canal en YouTube donde también tengo tutoriales, hago en vivos de esta técnica. Genial. Y también de hacer los diarios, trabajar con esta acera, o sea, toda esta información también la tengo en mi canal de YouTube y en mis tutoriales. Dicho, tienes de todo para uno estar muy preparado a la hora de meterse en el mundo del lettering. Sí. Genial, Carolina. Vea, Manu está ya con otra opción, ya se fue por las minúsculas. Me perdí en la L, ya no me acuerdo cómo hacer la L. Baja, baja fuerte. Baja fuerte. Y la colita sube suave. Así. Baja fuerte. Ay, no, 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 me estreso muy bien. Carolina, muchas gracias. No, no, aquí iba con él, no quedó Manuel, mi papá. Que pase, descanse. Muy bien, Carolina, muchas gracias por estar aquí en mi parque de tu casa. Gracias, además, porque no hemos mostrado esto. Vean qué hermosura. Tenemos esto de mi parque de tu casa. Ahí, ahí se ve mejor. Muy bien, Carolina. Carolina, muchas gracias. Aparte, pues, de la técnica que nos enseña, también tiene un degradé. Sí, exactamente. Tiene un degradé, entonces... Esto es todo un tema por aprender, pero ahí ya teníamos el canal de YouTube de ella. Para que podamos aprender con los mismos marcadores. Carolina, muchas gracias por estar en mi parque de tu casa. Un abrazo gigante. Ay, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Muy bien. Una pequeña pausa. Claro que sí. Usted está oliendo. Una pequeña... Me huele a patacón. Uy. A patacón crocante que vamos a probar. A mí me huele a emprendimiento. Ya volvemos. Hermoso. Estás viendo mi parque de tu casa. Y mi parque de tu casa tiene aroma de patacón crocantico, pero como bien lo diría Manuela, aroma de emprendimiento. Porque ahora mi parque de tu casa tiene lo que antes era Misión Posible y ahora es Hecho en Medellín, compra local. Y aquí tenemos este emprendimiento que tiene patacones, chorizos, salsas y a ti, a su emprendedora, Sandra. Esto es Hecho en Medellín. Muy bien, y Hecho en Medellín precisamente con Sandra Suárez. Bienvenida a mi parque de tu casa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bonito tenerte acá con todo este emprendimiento, bueno, emprendimiento de ellas, este, pero ella me decía, nosotros nos aliamos, nosotros lo que hacemos es, entre todos nos tenemos que apoyar, entonces ella nos va a hablar como de dos emprendimientos que se juntan para dar un excelente producto. Tengo que confesarlo, ya me robé uno de ellos, porque estaba tan bueno, es que estaba oliendo tan rico. Vamos a hablar de esto, de estos patacones crocanticos, su pequeña historia, por favor, resumido, y la importancia del consumo, el patacón de que esto ya viene listo, que eso la gente no se tiene que preocupar en buscar en aceite ni nada y las diferentes formas de prepararlo. Listo. Bueno, te cuento, nosotros empezamos el emprendimiento familiar por mi sobrinito. Él empezó a comprarle como a otra persona, entonces decidimos con mi hermano, bueno, vamos a meterle la ficha a comprar y a empezar el emprendimiento, pues para mi sobrinito. Entonces empezamos a averiguar dónde lo conseguíamos, cómo hacíamos, entonces empezamos a averiguar por los plátano, plátano de la mejor calidad es el de Armenia, entonces traigámoslo y compremos. Un poquito más costoso, pero la calidad es mucho mejor. Sí. ¿Cuál quiere decir que es el de Urabá? No. Pero no, es Armenia. Es el de Armenia, el de Quindío. Entonces manejamos cuatro tamaños en dos referencias que son verdes y pintones, grandes, medianos y pequeños que vienen por 10 unidades y lo que son los cocteleros que son por 14 unidades. Manejamos pintones, son muy ricos, la idea es que vienen precocidos, lo único que hay que hacer es sacarlos a que pierdan la cadena de frío y ya se pueden preparar en air fryer o en aceite convencional. Como lo gusten, porque algunos dirán, no, me gusta un poquito ese sabor al aceitico o no, yo quiero cuidar aquí un poquito más mi figura y hacerlo de otra forma más sana ya con la air fryer. Juanpa, yo le dije a ella en el corte, móntese esa paila y ese patacón porque de pronto se nos demora mucho y el tiempo y tal, 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 como así, eso fue súper rápido. Ahí teníamos precisamente, lo estabas haciendo en la forma de aceite, pues como que muchas casas lo hacen, que es muy válido, pero si queremos una opción más saludable porque no le metemos el tema del aceite y del frito, pues también se puede hacer en esas ollas de aire caliente. Por lo delgados y por lo fácil, veo que no se demora absolutamente nada. No se demora, adicional porque ya vienen precocidos, entonces tenemos un aceite de alta calidad que es muy rendidor, entonces no absorbe tanta grasa, entonces que es lo ideal. Entonces, ellos ya vienen precocidos, se aplastan, se empacan al vacío, congelados, duran tres meses en el congelador, son solamente sacarlos, después de que pierden la cadena de frío, lo que hacemos es que se meten en el refrigerador, en una coquita antiadherente, se cierra y duran hasta 15, 20 días también. Muy bien, tuve un ataque de uno de nuestros animalitos, pero lo supimos superar respetando la vida y la integridad del pequeño insecto, pues hay algo que me encanta y es que a veces puede parecer muy tortuoso, una tortura para alguien preparar los patacones en casa, para que le queden ahí bien crocantito, bien aplastito, entonces de esta manera nos está evitando el pisarlos, el chacarlos. Y puede pararse encima de él con la bolsa. Exacto, eso es lo del patacón pisado, es una realidad, a veces dan tanta lidia que uno tiene que coger el aplastador y hacer así, y pararse sobre ellos. Muy bien, entonces vamos a mostrarlos y preparar más para que podamos verlo aquí en pantalla. Entonces los voy a invitar, tenemos hogado, un hogadito casero, hecho por mi mamá, para que lo disfruten. ¿Cómo se llama la mamá? Nereida Guzmán. Muy bien, Nereida. Doña Nereida. Véala ahí. ¡Ay, qué bella! Doña Nereida está detrás de cámara y nos está ayudando. Besitos para vos, querida. Muy bien, entonces... Entonces, con guacamole. Guacamole. Para que disfruten. Bueno, les voy a contar mientras tanto del guacamole. El guacamole es un emprendimiento con el cual nosotros nos hicimos una alianza, bien puedan disfrutar los chorizos, que son muy ricos. Tenemos dos presentaciones que son con jalapeño y son normales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tú coges, lo puedes disfrutar fácilmente, luego las salsitas vienen aderezos de chimichurri con pimentón, el guacamole, salsita tropical. Entonces, la verdad son deliciosos, son muy ricos, muy naturales. Bueno, yo tengo que confesarle, Sandra, que yo soy catador especialista en chorizos. ¡Ay, Dios mío! De chorizos, creo yo específicamente. Señor. Y hay algo que me molesta del chorizo. Cuando lo engañan a uno y en vez de carne le ponen un gordo, pero el gordito está bien porque le puede dar sabor, pero lo rellenan es más de gordo que de carne. Tengo que alabar esta obra maestra, este chorizo, porque se le siente mucho la carne y por eso tiene unos aliños que le dan un mejor dicho. Juan Pablo, este patacón está, proba a liberar. Vamos a probar entonces ya el patacón. Sandra, ¿por qué apoyar este emprendimiento? ¿Cuáles son las redes sociales? Véndete en este momento, usted se imagina el fin de semana que usted tenga que recibir una visita, saca los patacones, le pone el chorizito al lado, la mete en la airfryer y usted queda divinamente. Así que aproveche las cámaras. Bueno, te cuento. En el airfryer es muy fácil. El airfryer es 180 grados durante 10, 15 minuticos. Lo único que haces es que le aplicas con una brochita súper fácil. Aceite por encima, porque como ya vienen precocidos, no necesitan mucha cantidad de aceite. En el airfryer lo volteas, es lo crujiente que tú lo quieras comer. Las redes sociales son arroba patacón crocantico. En Instagram y Facebook patacones crocanticos. El WhatsApp es 313-589-7657. Y este es artesano gourmet. Les cuento que con ellos hicimos una alianza muy bonita y vamos a tener unas promociones espectaculares para amor y amistad. Entonces, antojense, disfruten. Somos dos emprendimientos familiares, unidos. Y invito a todos los emprendedores que quieran o miren o digan, venga, es que mi producto queda bien con patacones. Llámeme, hacemos unas alianzas bonitas que entre todos nos podemos ayudar y podemos colaborarnos y salimos adelante. Tengo un problema. Señor, se te acabó. Se me desapareció el patacón. Se desapareció. Y yo todavía acá con él. Es que yo sí, vea, disfrutando. Además, porque, a ver, voy a hacerlo con esto. Por favor, silencio a todo el mundo. ¿Dónde está el micrófono? Acá. Escucharon la crocancia que tiene ese patacón. Crocantico. Unos tres decibeles de crocancia pudimos sentir lo que lo hace un patacón demasiado apetitoso. No, Sandra, felicitaciones. De verdad que es rico, que alegría ver cómo la familia está integrada en este proyecto. O sea, hablabas del sobrinito, de tu mamá y tienen un producto de muy buena calidad. Ay, no, me alegra mucho. Ya saben, con muchísimo gusto. Es un emprendimiento, como tú dices, familiar, hecho con amor, en casa, con mucha pasión, fregando a hacerlo de la mejor calidad para que la gente disfrute de un producto muy bonito y muy bueno. Muy bien. Las personas que no tengan Instagram y te quieran llamar, ¿a dónde pueden llamar? Al 313-589-7657. Y si tienen Instagram, ¿cuál puede? Arroba patacón crocantico. Y si tienen el teléfono, ¿cuál es? 313-589-7657. Me encanta. Lo anoto. Usted sigue comiendo. Pero déjeme alguito. No sé si presentar o comer. No. Hágalas dos. No, 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 no. Dios te pague por estar aquí en mi parque tú, que no te pregunto. ¿Te gustan las flores? Sí. Sí, listo. Entonces no te vayas a mover porque podemos seguir comiendo. Bueno, tú haciendo la labor del pataconcito, nosotros hacemos la presentación de eso. Bueno, muy bien, muchas gracias por estar acá. Apoyemos a los emprendedores. Es compra local, compra hecho en Medellín. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Ya volvemos. ¿Se va a seguir comiendo? No, pero déjeme alguito. Sí, déjeme. Estás viendo Mi Parque, tu casa. Muy bien, continuamos con más de Mi Parque, tu casa. Ya estamos llegando al final del programa. Hoy viernes con todo el ánimo, toda la energía. Recuerden que viene el fin de semana para disfrutar. Pero llegó el momento de hablar de las flores, que tanto nos gusta y precisamente tenemos una mujer experta en el tema. Ella es Zuli Peladas. Bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están todos allá en la casa? Espero que estén súper recargados de energía para este fin de semana. Muy bien. Hoy quedamos, don Juan Pablo. ¿Cómo le va usted con el tema de las flores? ¿Bien? Me encantan. ¿Sí? A mí me fascinan las flores, olerlas, verlas. Me maravillo con los colores y hoy estoy maravilladísimo porque encuentro que estas flores, flores secas. Están secas. O sea, vea, por aquí hay como, no me diga, uchuva. Uchuva, eso es, semilla de uchuva. Es que no me diga, no me diga, no me diga. No me diga. Mi hija me dice, a ella le encantan las uchuvas y me dice, mami, ¿y no me las puedo comer? Y yo, no, niña, no, no, Salomé es tuca y las flores es una cosa loquísima. Yo fascinado y con muchas expectativas de saber qué es lo que vamos a hacer con estas flores secas. Véame, pues. Vea esta hermosura. Vean qué bonito esto. Ese cuadro. Además porque se ve fácil, sencillo, pero ahí es cuando está la creatividad de uno para hacerlo. Entonces, qué bueno que Solía hoy nos trae, pues, esto tan fácil porque es un tema que todos podamos hacer. Tanto Juanpa con su bebé, que qué rico y con Cobra con su esposa, o entre las mismas familias, involucrarlos en esto. Qué bonito. Entonces, Zuli, explícanos un poquito qué es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer esto a menor escala, pero igual también puede funcionar porque normalmente esto lo vemos a veces en la pared. Algunas personas que les gusta como ese estilo vintage, un poco más bohemio, más relajado, tienen paredes llenitas, llenitas de flores secas. Y lo que hacen, sencillamente, es como vemos aquí, tomar florecitas secas. Por ejemplo, en este caso, ¿a cuál cámara lo pongo? A esta. Esta es una gisofilia y lo que hicimos fue que la pintamos con aerosol, así, aerosol normales, gisofilia, de esas que se usan normalmente como que la ponen en las cadenitas, en estas cadenetas para las damitas de honor, o uno las ve como complemento en arreglos florales. Ya seca, simplemente la pintamos con un spray del color que elijamos, por ejemplo, acá la tenemos en rosada. ¿Saben qué? Ah, María. Entonces, vea, uno recibe el ramo o recibe las flores que la vayan a mandar, porque no tiene que ser el ramo de rosas o específicamente girasoles, y uno lo que puede hacer es ese segundo uso, después de que ellas ya empiezan como a marchitarse. Entonces, ¿cuál sería el proceso ahí? Si yo recibo, ejemplo, las rosas o alguna de estas. Por ejemplo, yo recibí esta rosa, pues acá ya evidentemente está seca, pero yo la recibí y yo la quiero conservar y la quiero dejar. Hace algunos días atrás hicimos una donde hablábamos de las flores secas y cómo era su proceso. Sencillo, la dejo primero, la dejo ya sin agua, que ella termine de deshidratarse, y ya cuando se termine de deshidratar, la pongo boca abajo. Pero cuando yo voy a hacer una pared, como en este caso, vamos a hacer, te cuenta en este caso, yo tengo acá la pared, yo lo que hago es que limpio con alcohol muy bien la pared, luego seco con papel toalla la pared y empiezo a jugar ya con las flores, como en este caso. Si tengo flores secas, flores frescas, en ese momento, pues de una vez me adelanto, tengo la rosa fresquita. Ah, ¿funciona? Sí, lo que hago es que la pongo, ¿cierto? La pongo boca abajo para que ella termine su proceso de secado y ya se va secando en la pared. ¿Cómo lo debo hacer? No, yo estoy aquí analizando por qué ponerla boca abajo. Muy bien, porque ella, lo que necesitamos es que literal se seque, es decir, que se deshidrate. Dejarla primero boca arriba, lo que hace es que la poca agua que todavía queda en el tallo termine de descender. Y luego boca abajo, lo que hacemos es que la flor no pierda su forma real, porque si yo la dejo boca arriba, empiezan a caerse y a deshojarse. Exacto. Pero si yo la pongo boca abajo, lo que hago es que no me pierda la forma de la flor y termine de perder el agua y se termine de deshidratar. ¿Y qué función tiene el alcohol en la pared? Limpiar, para que todas las impurezas, grasas y demás que de pronto a veces tengan la pared nos permita que la cinta, en este caso, tenemos una cinta transparente, invisible, esta cinta invisible, no transparente, sino cinta invisible. Yo no sé si ahí se alcanza a ver ese como un efecto de blanco. Pero cuando se pega en la pared, nos queda intencionalmente la cinta ahí pegada, no se nos ve como la cinta transparente que da como un brillo, entonces como que usted dice, ay, pero esto es pues tamañez, pues no hay otra expresión. Esta es un poco más opaca. Exacto, esta es más opaca. Me encanta. Esta es un poco más opaca, entonces intencionalmente queda decorada. Genial. Ok, entonces lo podemos hacer con las flores que estén aún vivas o ya cuando hicimos el proceso pues de secar. Además, pues porque uno puede, como lo decías, con el aerosol y darle ese toque de color con la combinación que tenga. Entonces, en el caso que uno no quiera intervenir, pues la pared, porque digamos, en mi casa a mí no me dejarían hacer eso ni por equivocación. No, no, me imagino que no. ¿Cierto? Me imagino que no. El diseñador de la casa dice, no rotundo, pero entonces si lo quiero hacer en un cuadrito y pegarlo en mi espacio, está perfectamente y válido esta opción que nos trajiste el día de hoy. Entonces... Y esto es barato, barato, o sea, te voy a decir, esto lo conseguí en un almacén, estos cuadros, los conseguí en un almacén de la ciudad súper conocido, a 13 mil pesos estos cuadritos. Listo. Y hay más chiquitos como 8 mil pesos. Ay, entonces uno puede jugar. Puedes jugar y armarlo. Con las proporciones, el precio, no, que es que me sale muy caro, no, no te va a salir caro, o sea, no te compliques. Listo. Relájate, ponía a desarrollar tu creatividad, bien rico. Mira el plan que decías ahorita, Manu, vos sentado con el niño y haciendo, y cada uno hace su cuadro. Ay, sí, pegando, poniendo. Cada uno hace su cuadro. Póngale cuidado, póngamele que acá le pongamos el nombre del que lo hizo y acá lleno de cositas. A veces no sabemos, a veces, qué hacer con los niños. Yo que tengo dos hijas en la casa, de hecho, saludos a mis hermosas que están allá en la casa, pero a veces no sabemos cómo qué hacer con los niños y qué rico que podamos hacer este tipo de cosas. Muy bien, trabajo en equipo, entonces, trabajo en equipo. ¿Cómo empezamos? Entonces, ya tenemos nuestro cuadrito. Tengo el cuadro. Que nos costó más o menos alrededor de 13 mil pesos, tenemos la cinta y tenemos unas tijeras y nuestras flores secas. Lo importante es que tengamos exacto los materiales necesarios y ya empezar a pensar con toda la creatividad qué es lo que vamos a hacer. Entonces, voy a empezar, corto esta cinta, más o menos de unos 3 a 4 centímetros, creo que aquí se me fue un poquito la mano, voy a poner esta cintica por aquí, pero más o menos de unos 3 a 4 centímetros, que me sostenga bastante el tallo. Vamos a hacer de cuenta que esta todavía está fresca, entonces la pongo boca abajo, pego desde el centro, perdón si estoy tapando, desde el centro hacia los lados, la ajusto bien, me queda bien pegadita, listo, voy a coger otro color. Por favor, ¿tú cuál escogerías? Yo escogería, yo quisiera esta hojita. Esto es rusco, ya seco, entonces le voy a quitar un poquito estas hojitas para que me dé el espacio del tallo para pegar. Incluso si lo veo muy largo, lo que hago es cortar un poquito acá, vuelvo y corto cinta, 3 centímetros y empiezo a jugar con las proporciones, entonces centro, ajusto bien y pego hacia los lados. Y a mí el amarillo me combina mucho con el morado. Este es la siempre viva o estatis. Ok. Manu, ya está aprendiendo mucho. Esa sí no fue pintada en aerosol, esa sí es natural. Esta es natural, este es natural. Espectacular, me encanta. Este morado es natural. Y esta flor es divina, yo siento que donde usted la ponga, ella decora bonito. ¿Y sabes qué me acabo de imaginar? Conta. Usted imprime una foto, la pone ahí en el centro y pones las flores alrededor. ¡Qué regalo tan bonito y tan emotivo! Es que mira, como nos decía Zuli, se puede poner el nombre, en tu caso Manu, la foto. O sea, para mí, así con esas tres, estaría perfecto para yo aprovechar este espacio y poner alguna otra cosita. ¡Ay, me encanta! Una notica de amor, una notica de mensaje positivo, algo así. Póngale cuidado a esto. Podemos también hacer, ahí, a veces encontramos estos portarretratos, ¿cierto? Que vos los desarmas y como que tiene a los lados como espacio y aquí queda el huequito para la foto. Póngale florecitas secas. O sea, la flor seca nos sirve como para ponerle el toquecito aquel adicional. Yo en estos días les decía que rico poder hacer, digamos, estos separadores de libros con flores secas. ¡Ay, espectaculares! Pegadas en una hojita y luego laminadas. Pero en este caso, digamos, las personas, ¿en qué pared lo podemos poner? En la pared cuando entramos a la casa alrededor del espejo, en la cabecera de la cama, lo he visto también muy bonito. Pero eso también depende mucho como del estilo que tú tengas. Me imagino que en tu casa no te lo dejan hacer porque eso no va con el estilo de tu casa. Pero hay casas en las que sí. Hay casas en las que sí. Zuli, esta me llama mucho, pero muchísimo la atención porque parece como si fueran las baqueticas de los silófonos, como un instrumento como por uno... Esa se llama craspedia. Craspedia. Y es así, amarilla, cuando va secando, no pierde su color. Que algunas flores, digamos, por ejemplo, el eucalipto, como en este caso, ¿cierto? Es una hoja, es un follaje, una flor, como lo quieran llamar, que es muy, muy, muy verde cuando está fresco. Pero cuando ya se va secando, va perdiendo su color y se va haciendo mucho más gris. Pero no pierde el aroma. Esta no pierde el aroma. El eucalipto sigue oliendo rico y delicioso. Este huele delicioso. Este huele delicioso. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué flores? Pregunta. ¿Qué flores se pueden poner lindas que sequen? Que sequen bonito. Que no se vean feas, que no se pongan feas. El eucalipto. La gipsofilia. La gipsofilia. Las rosas. Más despacito para que la cámara pueda coger el eucalipto. Exacto. Yo en mi carrera, las rosas, voy como de afán. Las rosas, el estatis, el rusco. Los cadillos. Mira. Los cadillos. Es que me parece a los cadillos que cuando uno iba caminando por el monte, se le pegara a una de las piernas de las medias. Pero literal. Y esto chusa. Pero si son cadillos. No. Esto se llama eringio. Eringio. Y lo puedes conseguir en color verde o color morado. Pero él sí, mira que aquí tiene un tris de moradito, pero cuando se va secando va perdiendo como su color. Pero igual sigue siendo bonita. En esto lo que más juega, como lo vemos acá, es poder jugar como con las texturas. ¿Y esta anaranjadita? Ay, me acaba de matar con esa pregunta. Se la quedo debiendo. Se la quedo debiendo, se la quedo debiendo. No importa. Es que son tantas plantas, tantas flores. Hay tantas, tantas, tantas flores. Yo a veces que no, de verdad que ni me acuerdo. Pero se la estoy debiendo para el próximo programa. Listo. De uno no hay problema. No, no problema, Zuli. Lo importante es que aquí las tenemos. Y material hay para poner a prueba la creatividad y la decoración. Lo importante es que, digamos, por ejemplo, este, que son los limonios, que se parecen un poquito a las Yikso. Este lo puedes encontrar en color blanco, pero también se ven así en color verde. Y en color rosado, como en este caso. Aquí se las voy a mostrar. Como en este caso, que viene rosadita. Aquí mostramos la rosadita. Muy bien. Así la tenemos. Y la verdecita. Qué bonita. Listo. Entonces, vamos a seguir construyéndola porque yo sí quiero ver el resultado. El resultado final. Muy bien. Lo que les decía ahorita. Vamos armando, ¿cierto? Vamos armando de manera tal que yo vaya jugando finalmente, es como con las dimensiones. Vamos a poner estas azules. Yo hago grupitos. Mira que aquí hay uno, dos y tres tallitos. Pero para que la textura se vea mucho mejor, yo los uno en varios colores. Zuli, me causa curiosidad el tema de la flor, de la planta, de la ochuva. ¿Cómo se deja secar este? ¿Para qué? Porque es que las hojitas son muy delicadas. Entonces, ¿cómo hace uno el proceso de este? ¿También tiene su magia como la de la rosa? Sí, estas normalmente, para vos poder hacer el proceso de secado, te llega hasta el cultivo, te las deben mandar así como están ahí. O sea, tú no puedes comprar como la ochuva ya muy, muy madura, sino cuando la ochuva esté apenas como empezando a madurar. Y entonces, lo que hacen en el cultivo es que te la sacan, que todavía no se le haya caído la hoja y empiezan ya su proceso de secado. Claro, generalmente las flores se secan boca abajo. Generalmente, así como hacían las abuelitas, las flores se secan boca abajo. Y efectivamente, ahí adentro tiene la ochuva. Ahí adentro tiene la ochuva. Claro, ya que estaba viendo esto y me causó la curiosidad de cómo hacerlo. Bueno, vamos a poner... También se puede por fuera, vale todo. También se... Es que es lo que yo les digo, de qué depende esto, de la creatividad de cada uno. Yo ahorita les decía, puede ser este cuadro así de grande, puedes tener unos grandes y unos pequeños, puedes ponerlos todos grandes, poner un tríptico de cuadros, poner uno que vaya horizontal y en otro vertical, ya tú juegas. O simplemente, no quiero ponerlo por este lado que me da de fondo, lo hago por este lado. Entonces, ya es como la creatividad de cada uno, de la mejor forma en que la creatividad se vea reflejada y que no se pierda como ese momento de diversión. Yo siempre he pensado que trabajar con flores te tiene que divertir. Si no te divierte, no te desestresa, estás perdiendo el tiempo. Sabes que lo bueno de esto es que no hay que cuidar, no hay que estar regando, no hay que hacerle la muñequería, sino que ya está listo ahí y ahí como quedaron porque no van a perder su color ni nada. No van a perder color, no van a perder nada. De pronto, en ocasiones, las flores secas, lo que a veces se les recomienda a la gente es ponerles un poquito de spray con aroma para que ellas no vayan, para que como que se selle la flor y no vaya perdiendo como sus petalitos y adicional a eso para que huelan a algo totalmente diferente. Listo. Muy bien, entonces, ahí la estamos construyendo mientras que ella sigue haciendo este plan. ¿Tienen plan para este fin de semana ustedes? ¿Plan para este fin de semana? Sí. ¿Con mis hijas? Sí. Compartir en familia. ¿Pero qué plan nos va a proponer? Ah, claro que sí. Pues si puedo llevar las chicas, me voy para el plan. Bueno, listo. Hay de todo para el fin de semana. Entonces, precisamente, desde Mi Parque Tu Casa, creamos una agenda, hicimos una agenda para que nosotros podamos interactuar el fin de semana, porque muchas veces lo que pasa es que, bueno, ¿y qué? ¿Me quedo en la casa durmiendo? No, si ya empezó la reactivación económica, hay muchos planes en la ciudad que podemos disfrutar. Pues, por ejemplo, algunos que son diseñadores, disfrutar de la feria de diseño que hay el fin de semana. Otros quieren hacerlo, entonces, algo más natural. Entonces, ¿a qué lugares pueden ir para disfrutar? Entonces, aquí en Mi Parque Tu Casa les tenemos la agenda del fin de semana para que usted esté bien agendado y disfrute de estos días de descanso. Disfruta de los eventos de ciudad con la agenda que trae Mi Parque Tu Casa para Ti. Iniciamos con la feria de diseño que se realizará en Plaza Mayor este viernes 3 y sábado 4 de septiembre. Este año, la feria de diseño trae nuevos contenidos, experiencias, exhibiciones, invitados nacionales e internacionales. Hola a todos, soy Juana Montoya, organizadora de la feria de diseño y quiero invitarlos para este 2, 3 y 4 de septiembre a que juntos vivamos el diseño en Plaza Mayor. Tendremos diferentes categorías como arquitectura, mobiliario, interiorismo, iluminación, servicio de diseños, entre otros. Demasiadas experiencias para que vivamos la feria de diseño en Plaza Mayor. Y recuerden, es un lugar bioseguro con todas las normas totalmente actualizadas para poder recibirlos y que ustedes estén tranquilos. Nos vemos. Aprovecha también para asistir este domingo 5 de septiembre al Mercado Verde, en el Jardín Botánico, un espacio que busca incentivar y apoyar a los cultivadores, productores y comercializadores de productos orgánicos, agroecológicos, naturales o con valores agregados, afines que exhiban y oferten sus productos. Además, allí encontrarás actividades para disfrutar en familia. Quiero invitarlos este domingo 5 de septiembre a que nos visiten en el Jardín Botánico, en nuestro Mercado Verde, en donde van a poder degustar productos de diferentes emprendedores, comprar bienes también muy hermosos y hacer sobre todo lo más importante, el intercambio de semillas. Así pues que los esperamos este domingo a partir de las 9 de la mañana en el Jardín Botánico de Medellín. Recuerden que la entrada es gratuita. Seguimos con Cinemancia. Llega la primera edición del nuevo Festival de Cine en Double Valle de Aburrá. Se realizará del 1 al 7 de septiembre y se celebrará de forma presencial. Consulta toda su programación en www.cinemanciafestival.com. Y por último, el Parque Arby trae para ustedes este domingo el taller Crear Vivo. Allí aprenderás el arte del puntillismo, elaborando hermosas mandalas sobre materas de barro, las cuales puedes utilizar para sembrar tus plantas favoritas. Y ahí teníamos la agenda para programarnos este fin de semana. Muchas veces siempre optamos por los mismos planes, los mismos lugares, las mismas comidas. Y es bueno estas recomendaciones que nos permiten estar enterados de qué está pasando en la ciudad, donde algunos de estos planes nos pueden cambiar la rutina. Nosotros continuamos aquí con nuestra decoración. Manu ya ha avanzado un poquito en su cuadro. Yo dije, mientras que ustedes buscan una flor, que están pues que se enloquecen con el tema de la flor, entonces yo dije, voy a hacer la manualidad yo, porque me pareció muy bonita además, porque me parece para alguien que esté cumpliendo años o algo que uno quiera entregar que sea muy emotivo y que le guste el tema de las flores, creo que es una excelente opción. ¿Nos ibas a decir algo? Sí, me quedé con el bobillo prendido de la flor y todavía lo tengo, o sea, y literal me obsesiona. Pero Zuli, ese será también nuestro reto, porque a mí también, aunque se me olvida comúnmente los nombres, pues me gusta saber qué era qué. Algo después... Les prometo que se las voy a traer. Y hacemos un arreglo floral con ella, para que no se nos olvide. Basta con todas estas flores, Zuli, que nos has traído y con esta gran idea, que fácil, sencilla, económica, creativa, para poder decorar mejor nuestros espacios y aprovechar también el tiempo en casa. Mire, aquí pues, mientras conversábamos, Manu hizo lo suyo, en familia, mientras conversábamos, podemos ir armando y luego admirar la obra hecha. No, Mirela, como está concentrada, pues no quiere... No, a mí me gusta. No se quiere ni despegar. No, a mí me gusta, ya, ya, muy bonito. Además, porque yo al principio le dije, ay, ya, yo como así la cinta se deja ahí. No se puede poner como silicona. No, Manuela, ese es el estilo. Ah, bueno, listo, ya entendí cómo era. Que diría yo que también uno podría utilizar cinta de colores y poner... Ay, imagínate, esas que vienen como con grafías. Ajá. Eso que debe quedar muy bonito. O con letricas, o sea... Me lo voy a llevar a trabajar conmigo. Ajá. No, 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 no. No, Zuli, ¿cómo vamos a ver? Créeme que yo lo... Yo lo tengo acá conmigo. A mí me apasiona, es que es muy rico este tipo de manualidades y admiro mucho la labor de Zuli porque yo admiro las flores, porque ellas con sus colores, con sus variedades, con sus formas, pues me están diciendo, vea, aquí estoy vestida, así. Y que a veces la gente dice, ay, qué pereza regalar flores, después de que ya se secaron, ya eso es basura. Ajá. Pero aquí les mostramos que no, que no necesariamente se tiene que convertir en un desecho o en basura, sino que también podemos hacer algo que sea chévere, que sea entretenedor, que sea supermanual y que se vea bonito. Me encanta. Zuli, ¿y dónde te podemos seguir, dónde podemos apoyarte? Porque ella sigue siendo una emprendedora apasionada por las flores y, por supuesto, no solamente arreglos florales o ideas como esta tiene en su Instagram, sino que si usted quiere saber de flores, si ella no sabe, ¿quién sabe? Así que ahí ustedes van a la fija. Entonces, en redes sociales, su número de contacto, todo, por favor. Rosa Púrpura, Taller Floral, en Instagram, arroba Rosa Púrpura, Taller Floral, en Instagram, en Facebook también estamos así, y el celular es 310-364-3295. Lo dije despacio, ¿cierto? Sí, así es, y el pantalla también sale, para que todos estén bien conectados con tus redes y sepan toda la información. Ya los créditos están rodando, ya lo bueno no dura, pero qué rico ha sido finalizar esta semana de esta manera. Y cerrar el programa con usted. Le voy a mandar un beso a mis hijas hermosas que estuvieron esta semanita muy enfermita, a mi Mariana, pero ya está súper bien en la casa. Así es, vamos con todo antes, Mari, con una pronta recuperación y todas las mejores energías para ti. Mira lo que te hice, ¿viste? Ese es el regalo para que te recuperes este fin de semana. Muy bien, gracias a ustedes por conectarse con mi parque, tu casa. Gracias por disfrutar de una semana cargada de buenos invitados, buena información. Recuerden que nos pueden escribir al correo electrónico, mi parque, tu casa, arroba telemedellín.tv. Allí los leemos, escuchamos sus sugerencias. Si usted es algún profesional que considere que puede estar aquí en mi parque, tu casa, pues bienvenidos, las puertas están abiertas. Y bienvenidos para que vengan y disfruten del canal Parque Telemedellín desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Disfrutar de este fin de semana con mucha responsabilidad y a vivir en paz y con, vea, por favor, el tapabocas, el lavado de manos. Este cuento no se ha acabado del todo. Entonces, por favor, vacúne, se haga el ejercicio de esto y disfruten de su familia, disfruten de su pareja, disfruten de la vieja. Así es, nos vemos la otra semana con más temas de familia, bienestar, vida saludable por Telemedellín. Aquí te ves. Feliz fin de semana. ¡Gracias!